El famoso actor Fernando, el flaco Solorzano, recordado por la ley del corazón, vecinos o nadie me quita lo bailado, no está pasando por un buen momento por falta de trabajo. ¿Cómo va la vaina? Pues por este lado, Rebulimbi, ¿saben? Les tengo malas noticias. El flaco estuvo alejado de la actuación por unos meses debido a proyectos personales con su novia Lorena Altamirano. Con la llegada de la pandemia y la falta de trabajo tanto para él como para su esposa, las condiciones cambiaron. Según le contó a lo sé todo, emprendió con un restaurante de choripanes en Cali, pero no resultó como esperaban. Y nos tiene pero muy, muy horcados. Nos vimos la necesidad entonces de cerrar por un tiempo el local de la choricera. El actor dijo que las cosas no andaban bien y que el jefe mandó a cerrar el restaurante tres meses después de comenzar, dejando a la pareja sin saber qué hacer. De hecho, contó que algunas personas llegaban a verlo y si él no estaba, entonces simplemente no compraban y se iban del lugar. Actualmente la pareja vive en Cali y cada vez que le salen papeles actorales regresa a Bogotá.